Música Siglos intentando hablar con Dios Y se ve que Dios anda ocupado Porque mucho no le respondió Puede ser que no le dé pelota Hay que ser realistas de verdad Él pudiendo ver el universo No va a andar mirando a Uruguay Perdón si nos desubicamos con esto de hablarte Disculpa nuestro señor Mandarte un mensaje de texto no quedaba bien Sabrás disculpar el idioma pero era imposible Ponerse a aprender arameo pa' hacer el cumple El tema de vos y Jesús no nos queda muy claro Si vos sos Jesús y Jesús es tu hijo a la vez Y encima en el medio estaría el Espíritu Santo Que no es ninguno de los dos Pero es uno y son los tres No vas a enloquecer Quisiera que me firmes tu remera Con la SD señor Ay mirá Dios como venimos a entender las cucarachas El misterio tuyo con Jesús Al final sos como Superman Que es Superman y es a la vez Clark Kent O una versión más uruguaya sería como el Arbanua Carrero Que uno nunca sabe cuál es el Arbanua Y cuál es Carrero Con el medio flaco Peludo de barba y chancletas El hijo de Dios El hijo de Dios Le falta tener la matera colgada al costado Y andar con la gente en Jamaica cantando en un fogón No woman no cry Tu nene te ahuyenta a los bienes de tu propia iglesia No pueden rezarle tranquilos los del Opus Dei Opus Dei Mirando con susto su imagen se hinta ni piensa Ay no Dios mío no Será un guerrillero cubano un amigo del Che Mándamelo un coafer Decino Si tu sangre es como el vino Hace una transfusión No vayas a pensarte que soy ateo Te sigo a todos lados poniendo huevos Pero no te parece que vas muy seguido por el Vaticano Podrías darte una vueltita cada tanto a ver los africanos No queremos ponernos en tus zapatos En realidad sandalias pa' ser exactos Con equilibrio y con justicia vos haces perfecto tu trabajo Aunque en lo del tsunami el equilibrio se te fue un poco al carajo Fue la naturaleza no nos devola Capaz que te pasaste con esa ola Y vos no sos ese gran Dios que siempre sabe todo y nunca falla Deja no lo hagas calentar que estamos muy cerquita de la playa ¿Algún motivo serio habrás tenido? Porque rara es humano y vos sos divino Divino con mayúsculas no te confundas que no fue un piropo Según dice la iglesia los homosexuales vos los querés poco Hacemos otro tema si no te importa A menos que prefieras hablar de tortas Eso fue un chiste no te enoje fue para aliviar tensiones Si los obispos son tan varoniles porque usan camisones Si no te cae mal acaba un consejo Un día pone un papa que no sea viejo Pues con la edad que tienen se les hace medio corta la carrera Apenas dan nomás para una misa si enseguida ya la quedan Sabemos que precisan mucha experiencia Es como a los goleros les da presencia Tendríamos que estar felices porque el nuevo papa es un latino Pero el viejito nuevo que elegiste justo fue a ser argentino ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! Vamos a volver si les parece a Polanco, La Valleja Este pequeño paraje que está en la campaña profunda del departamento de La Valleja Hace pocos días se realizó una actividad de jineteadas Ya hemos mostrado aquí en el programa distintas imágenes de lo que allí estuvo sucediendo Pero vamos a compartir algo más de esta actividad Polanco, La Valleja y esta actividad de jineteadas Yo voy al pueblo solo cuando es necesario No hay más remedio y me revuelvo para viajar ¿En qué momento arrancás en esto de poner el stand en las fiestas? En el 2001, 2001 ahí ¿Ahí arrancás? Sí, porque yo vendía por mayor, yo lo vendía a los que hacen lo que estoy haciendo yo en este momento Yo fabricaba y yo fabricó botas En ese momento botas era lo que vendía Pero entonces hubo un momento difícil para los vendedores y repercutió en mí Entonces no daba para revender y la salida que me quedaba es salirla yo a venderla Y ahí mejoró un poco la cosa Y ahí se abrieron otras puertas porque claro Cuando uno le vende para revender Los clientes son el que la vende La cara es el que la vende ¿Y qué tipo de cosas ofrecés? Nosotros tenemos, lo que fabricamos nosotros es bota, lo principal, culero, alpargata Y después tenemos bombacha, freno, recaudo Lo que precisa, el gaucho más o menos lo tenemos Y el caballo, el gaucho Y hay que andar en todas las fiestas, ¿no? O por lo menos en las que más se pueda Y andamos todo el año, todos los domingos en criolla Y después cuando se terminan las criollas hacemos reír ¿Cómo es eso de salir desde el primer momento con tu papá? A ver, ¿cómo surge? ¿Por qué? Y bueno, surge porque estábamos ahí que teníamos que salir Por la crisis que se había empleado ese año Y empezamos a salir, soy la más grande de los hermanos Y también empezamos a salir entre yo, mi madre y papá Y empezamos a hacer criolla hasta que después Cuando empezamos a tener más cosas Pudimos comprar otra camioneta Y ahí ya pudo salir mi hermana también Y ahí nos repartimos entre los cuatro Uno para un lado, otro para otro Y para... Más allá de que esto es un negocio También les deja a ustedes andar mucho, ¿no? En todas partes Y les deja conocer mucha gente Digo, porque se arrima mucha gente acá a preguntar Más allá que muchas veces de repente no compran Pero vienen a ver lo que ustedes ofrecen Claro, sí, de amigos, ¿no? Todo Porque siempre, yo qué sé, va No sé, que vas a Rocha A Paso de los Toros Yo, de cualquier lado Y siempre hay un conocido O si no te conocen Te vas conociendo Y vas haciendo clientela, ¿no? Y vas conociendo más gente y gente, ¿no? Porque tú me contabas que estudiás Digo, esa semana la dedicás al estudio Y esperás con ganas, con ansias El fin de semana ¿Cómo lo tomás? Cuando empieza la temporada Siempre que te recontraban todos los amigos Todo, está bueno, ¿no? Y siempre esperábamos el fin de semana Nos quedamos en casa a veces Que llueve o algo Y ya Este, viene el domingo Y no saben ni qué hacer, ¿no? Porque Extrañan Sí, extrañan salir Yo arranqué con 17 16, 17 años Arranqué con la música Arranqué con el canto popular Y después Empecé a transginar Por los caminos de la patria Y vi que podía haber una posibilidad De hacer la changa En los festivales como floreador Y arranqué humildemente Digo, este Vengo de De una familia muy humilde De los pagos de Cerro Largo Gente Trabajadora Gente chacrera De Quebracho Estaba sesión de Cerro Largo Y bueno Inicié con esto Ya hace unos Más o menos 14 o 15 años Que ando en el El asunto de los floreos Bueno, ¿y cómo se encuentra Para hacernos una cosita acá? ¿Cómo no? Y a ver si me sale Porque mirá que Sabés que La voy a agarrar con la zurda Son cosas de mi país Que recorre y manifiesta En todas las bellas fiestas Desde el litoral del Chi La copla que arranco aquí Voy a surgir cordialmente Vengo a decirle presente En una copla que arranco En las tierras de Polanco No podía estar ausente Es cosa de mi país Un programa siempre anda La vida te llama y anda Por donde tienes que ir Más la copla de venir A través del pensamiento La gente escucha por dentro Un programa diferente En el alma de la gente Cuando demuestra El talento Estamos aquí en Polanco Y a través de la sonora Son toda la firmadora Que en la décima Levanto Yo que he nacido en el campo Conozco la rebeldía Más la copla de este día A la orillita del monte Sintiendo el terrible aponte De la dulce copla mía Son cosas de mi país Un programa de campaña Que nace, crece y sin maña Pa' defender la raíz Es cultura de un país A través de la mamé Si largo canto con fe No podía estar ausente Cuando le digo presente Pa' improvisarle Otra vez Muchas gracias Vamos arriba Paisano Allí le prende un ganchado El camelo al Zaino Que picoruz Zambullón Barbar El trache A irarse en el aire Gordo pa' delante Chicoteándose en la boca No le dejamos ver Los fierros Campana Somía rural Dice una voz ¿Qué voy a hacer? Respondo yo Los coñando Van disparar No han hecho lazos Que me puedan sujetar Allá me espera Mi familia Mi caballo Lo que hacer Es el trabajo Soy rural Bien rural Y muy bien amigos Hasta aquí el programa Por la semana de hoy El agradecimiento a todos Hasta la próxima semana Nos volveremos a encontrar Gracias Gracias Gracias